El trabajo significa que esa persona se siente superior al resto. Ese es interesante, porque la persona en esa posición y se le va a salir en algún momento inconscientemente, significa yo me siento dueño de la situación, acá yo soy por encima de los demás. Soy un alfa. Claro. Ahora, si esa misma persona en su cotidianeidad tiende a mostrar una actitud de humildad como ¿qué tal? Mucho gusto, sí, anglinando un poco la cabeza, entonces estamos hablando de una hipocresía muy marcada. ¿Y qué pasa? Escúchame, es algo que yo he notado. Líbrame de las aguas mansas. Líbrame de las aguas mansas. Algo que yo he notado y que se van a reír de todas maneras acá, los hombres siempre se paran con las piernas abiertas, ¿verdad? Sí, ajá. No vamos a decir por qué, porque no es necesario, pero yo he observado aquí, ya, los jefes de piso, no voy a decir quiénes, que se paran así, así, y se paran, pero así, ¿qué significa eso? Como bacán. Oye, yo digo que de verdad ocupan un espacio enorme, porque me parecen bailarinas de ballet. Ah. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? A ver, dime. Ya, normalmente el hecho de abrir las piernas en hombre y mujer, desde la física, tiene que ver con la estabilidad. Mientras menos base haya, más posibilidades hay que algo se caiga. Por eso es cuando se hacen construcciones y son base ancha, resisten más. De forma natural, el cuerpo humano en su diseño natural, ya no cultural, está diseñado pues para buscar la estabilidad. Por eso es complicado cuando una mujer modelo tiene que caminar así, porque no facilita la estabilidad. Pero entonces, la estabilidad tiene un punto y un diámetro natural, es decir, que el ancho y la apertura del pie no supere la cadera. Claro. Entonces, está perfectamente. Claro. Si la persona, hombre o mujer, que generalmente es hombre, apertura las piernas y no hay necesidad, porque no está a punto de caerse. Esto significa que es muy territorial. Significa que yo quiero tener acá más mando del que tengo. No es Toñito, ¿ah? No es Toñito. Toñito se para normal. No. Con un diámetro a sus caderas. No voy a decir nombres, pero ya dijeron. Entonces, qué loco, ¿no? Porque esto que tú decías, el cuerpo y la actitud con la que te muestras en ciertos lugares, puede ser efectivamente leído de manera contraria. O sea, esto que me dices, totalmente libre, en un lugar donde, cuando la cosa es desproporcionada, o sobredilusionada, entonces tú dices, hay algo que está forzándose ahí. Esto pasa como lo que tú dijiste del maquillaje. Cuando la persona es natural y se siente satisfecha de lo que es y no hay nada que ocultar, no tiene problemas de mostrar su autenticidad. Cuando de pronto tienes un barrito inmenso que no quieres que nadie vea, la cantidad de maquillaje es más exagerada. Entonces, la regla es, si hay una actitud en un ser humano que es exagerada, indica generalmente lo contrario. Entonces, si una persona anda diciendo, yo soy demasiado bueno, ya, yo soy, me paso de bueno. ¿Sabes qué? Mi defecto es que soy ya demasiado bueno. Exacto. O sea, cuando empiezan a desearte vibras, luz blanca, que los ángeles te protejan, eso es como ya, cálmate. Claro, normalmente. Por eso es que en los estudios, inclusive de problemas psicológicos, se observa que, por ejemplo, inconscientemente, muchas personas que sienten un odio inconsciente hacia la pareja, hacia el hermano, o hacia el hijo, o hacia la madre, exageran la expresión de amor. Exacto. Es exacerbada. Cuando hay un amor exacerbado, generalmente encubre lo contrario. Tenemos una pregunta del Facebook, y muy interesante, soy la pregunta, ¿qué debo observar, qué debo ver en un chico cuando recién nos estamos conociendo? Primero, si tiene plata, de arranque. Fíjate que si tiene villegas, entonces ya sal con él y todo. Si no, hay nomás causa, gracias por el intento. Nos vemos en el Facebook. No, mentira. No, bueno. En general, en una primera reunión, en una primera cita, lo primero que hay que observar es que el chico no trate de hacerte una currícula de sus cualidades, ¿no? Ajá. Porque normalmente está buscando impresionarte. Claro. O si la persona de pronto trata de camuflar, ¿no es cierto?, con sus actitudes, o sea, trata de exagerar el hecho de ser galante. ¿Por qué? Porque cada época tiene su naturalidad. Entonces, hoy en día de pronto nadie te abre la carroza y... La puerta, claro. O sea, que subas. Pero sí, naturalmente, no quiere decir que un hombre que lo haga está fingiendo. Quiere decir que uno tiene que observar que hay una coherencia. Voy a dar ejemplos de una coherencia. Imagínate que Cecilia está vestida como está, en un bonito después elegante, pero esté llevando, pues, un collar de diamantes. O sea, es un contraste que no va. Ahí hay algo que no está bien y que se está ocultando. Hay algo que no encaja. Es igual, la persona está vestida en polos, zapatillas y esto, pero saca, pues, un tarjetero de plata con su nombre en letras de oro. Entonces, quiere decir que la persona probablemente está tratando de impostar una posición de naturalidad que no le corresponde. Si la persona, por ejemplo, tiende a hablar en un lenguaje meliflo, como diciendo, bueno, sí, yo en realidad, este... Vivo desde hace tiempo en este bar. Un moderado, correcto. Claro, con esta posición en la barbilla, con estos hombros aquí. Entonces, es el hombre que quiere impresionarte por su posición, su dinero y su materialidad. Así. Empezar a conducir así. Así dice. Bueno, bienvenidos a Bien por Casa. En este programa vas a... Ya me aburrí. No puedo. No puedo. No, no, ya no. No puedo. O sea, ya cambiaron, ya cambiaron de carrera. A la inversa, si es un hombre que se esfuerza por romper las reglas y decirte, este... Oye, flaca, agarra y, por ejemplo, te sirven a ti tus papitas o tu yuca frita y mete la mano sin pedirte permiso y te dice, bueno, estamos en confianza, ¿no? Bueno, yo me muestro como soy. Ya, perfecto. Esa posición de la persona que exagera querer ser súper open-mind, muy abierto y sin barreras, indica más bien una persona que tiene demasiado miedo al compromiso afectivo y al hecho de que haya en la relación ciertas reglas, que normalmente siempre hay acuerdos. Entonces, normalmente su mensaje es, por si acaso, no me gusta ser atado, no me gustan las reglas, no me gustan los límites, no me gusta que me controlen, no me gusta que me pongan condiciones. Claudia, tú estás trayendo a muchos invitados que están leyéndome a mí. Eso no está bien. ¿Ven lo que están diciendo? No, pues. No. Miren, me canta este... Ah, interesante. Es impresionante cómo eso es como cotidiano. O sea, lo vemos todos los días con distintas personas en distintas situaciones y lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar porque dicen, bueno, él es así, ella es así. Y en el caso de una mujer, ya que, para que Osquitar no se sienta identificado, sin embargo no es nada personal, ¿no? Pero bueno, digamos, para que Osquitar no se sienta identificado, ¿qué cosas un caballero debería observar en aquella dama con la que de repente esté saliendo que no sean, pues, aquellas cosas convenientes, no? De repente, por ejemplo, no sé, pues yo me imagino, ¿no? Una chica que, no sé, nunca ha entrado, pues, a una cocina, o qué sé yo, y de pronto dice, ay, sí, yo te cocino, yo te hago eso, te hago el otro, te preparo postrecitos. Las manos, ¿no? Las manos en primera instancia, porque los ojos en primera instancia para ambos sexos, pero las manos en la mujer, ¿por qué razón? La forma en que las mujeres cuidan sus uñas es bien delatadora de su personalidad, ¿no? Si las uñas son exageradamente puntiagudas, la mujer puede mostrarse dulce en el verbo, pero es agresiva por temperamento. Lo sabía, lo sabía. Igual si la mujer suele usar joyas con puntas. Lo que pasa es que todo tiene un sentido. Es igual, si yo voy a una casa y veo que la persona, de alguna manera, pues, tiene plantas exuberantes, probablemente la personalidad de quien las elija sea exuberante, de querer mostrarse y lucirse. Hay otros que tienen violetas, cosas pequeñitas, probablemente la personalidad sea más modesta. Entonces, si una mujer va con unas uñas, por ejemplo, de un rojo exageradamente intenso, sí, la intención de la mujer, los rojos muy intensos son típicos, pues, de una madre limón, o sea, la mujer que va a cazar. Seductora. A cazar. A cazar. Nada más. Claro. Si hay una predominancia del uso del rosado, normalmente la mujer tiende a ser romántica. Si, por ejemplo, la mujer es una mujer que ya pasó los 30 años y está usando lapicelitos de Hello Kitty, etc., y de ese tipo de cosas. Hay varias. Be careful. Cuidado. Pero este es mi báculo, mi báculo para alerta consumidor. Claro, es importante eso, ¿no? Es un báculo. Porque quiere decir que todavía el yo niño está fuertemente arraigado en esa personalidad. O sea, una mujer o un hombre de 30, 40 años que todavía está con Hello Kitty, con esas cositas. Con su Pokémon. Con su Pokémon. De llavero, de tu guarda, flaca, o sea, ya estás grande para esas cosas, ¿no? Claro, o sea, para muchas personas dicen, bueno, a mí me parece encantador, como un rasgo, pero sí, sí. Es tierno. Es tierno, ok. Como si fuera, pero normalmente si tú lo exhibes, una cosa es que lo tengas en tu casa, tengas la muñeca de la infancia, tengas tu colección de Pokémon y tienes 50 años, no hay problema. Pero otra cosa es que tú exhibas ese elemento en tu cotidianeidad de relación. Entonces, eso sí es un mensaje. Claro. Porque está expuesto, porque es inconscientemente el ser humano que quiere decir, esto soy yo. Mira, estoy bien vestidito, con mis botitas, con mis tacos, todo prendito, pero mira, de acá saco, acá tengo mi guairuro. Claro, claro. Entonces, el ser humano tiene la necesidad de decir quién es. Como, permíteme, por ejemplo, tú has venido con un ponchito muy bonito, bien cubierta, pero debajo hay una minifalda que no saben, ¿ah? Yo ya vi ya, hace rato, desde que llegó una minifalda que tú dices, viene con, mira, ¿has visto? De infarto, de infarto. El ponchito, bien, cubre todo, está abrigado, saca ese poncho y vas a ver la minifalda que hay ahí. Vas a ver la minifalda, las medias y las botas que hay ahí detrás de eso. Entonces, esto significa, yo soy una profesional investigadora con cuatro profesiones, todo lo que tú quieras, todo, ponchito acá, pero me saco el poncho. Saco el poncho y suácate. Te agarro a ponchazos, ¿no? Bueno, gracias, Giri, pero escúchame. No, encantado. Creo que hay que quedar claro que en estos casos siempre hay tendencias. Sí, así es. O sea, digamos, no es que ese rasgo va a definir completamente una persona. Creo que también depende de la situación por la que estés pasando. O sea, puedes haber tenido un mal día y eso te puede llevar, no sé. Y te pintan las uñas de negro. Exacto. Pero hay interesante, ¿no? Puede haber un mal día, pero en un mal día uno decide vestirse de Black Vader y otro decide vestirse de Yoda. Entonces, esa forma de reaccionar ante mal día también. Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta es que esto no se puede asumir como recetas. ¿Por qué razón? Porque hay que tomar en cuenta la etapa de la vida, la edad, la circunstancia y además otros factores. Quizás lo más difícil en el tema del lenguaje corporal es no seguirse a recetas. Es decir, uy, pusiste tus manos acá, quiere decir que te sientes mal. Quiere decir que te estás cubriendo. No, no funciona así. Lo que siempre va a funcionar es observar contextos, 360 grados. Es decir, está el lenguaje corporal, está el tono de voz, pero algo infalible es la mirada. Muchas personas, expertos, gente que es pues vividora, embaucadora, gente que es hipócrita, maneja perfectamente el tema del lenguaje corporal. Lo tiene muy estudiado, pero lo que tú no puedes fingir es en la mirada. Tú quieres descubrir cómo es el performance de alguien, no te engañes por esta sonrisa y depresión. Tapa estos rasgos, mira en una foto la mirada y eso es indudablemente lo que ya no se puede. ¿Y qué te tiene que decir la mirada? O sea, digamos, dureza. Exactamente. Tú vas a ver gente que te sonríe, que las cejas están arqueadas, pero la mirada es dura. O gente que te habla con muchas oye y te dice, sí, os quita, gracias, sí, pues tú siempre estás bromista. Pero de pronto no es así, porque la mirada en el fondo es, me las vas a pagar. El subtexto de eso es, púdrete. Que no es la mía, que no es la mía. Púdrete. Claro, claro. Qué miedo. ¿Qué podría decir eso? Claro. Y ahí es una mirada. Hay gente también que inclusive se presenta como persona muy docta, muy culta, pero es muy ingenua. Y eso lo ves en la mirada. Por eso, ¿por qué? Porque si hay algo ya muy difícil de camuflar, es la forma en que las pupilas se dilatan. Eso ya es menos controlable. La expresión del ojo, eso es muy reveladera. Por eso los antiguos decían, los ojos son los espejos del alma. Los espejos del alma. Sí, y es real. Es real. Por eso inclusive no hay que dejarse de engañar por personas que en su expresión son duras, pero su mirada es dulce. Lo que manda es la mirada. Por encima de la expresión facial y corporal. Bueno, muchísimas gracias. Chorrea, chorrea azúcar. Muchísimas gracias. Ha sido tan ilustrativo, de verdad, que es rico aprender y descubrir que también estás, bueno, no se puede generalizar, pero descubrir que hay personas que puede ser conscientes o inconscientes, nos engañan o nos timan o de repente por sacar algún beneficio se venden pues como encantadoras o como encantadores y finalmente no son sus intenciones auténticas. Así es. Bueno, y hay que estar pues alertos y observando siempre. La próxima semana. Gracias. Ah, qué bueno. La próxima semana entonces, Iris, te tenemos nuevamente aquí en Bien por Casa para seguir conversando sobre ese tema. El próximo miércoles. Genial entonces. El próximo miércoles. ¿Sí? Parte 2. Ah, perfecto. Continuaremos entonces. Lenguaje corporal parte 2. Maravilloso. Manten sus comentarios por el Facebook, sus preguntas y podemos resolver todo el tema del lenguaje corporal. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me paro? ¿Cómo me echo? ¿Cómo comes? ¿Cómo como? ¿Cómo comes? ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? Ah, ¿cómo bailas también? Bueno. Oye, nos vamos a ir a un cortecito y al regresar, comida saludable. Ahí está justamente hablando de comida saludable. Justamente. Entonces volvemos después del corte aquí en Bien por Casa. Bien por Casa. ¡Suscríbete al canal!